¡Feliz Navidad! Bueno, a pesar de que vosotros estáis viendo esto en Navidad, obviamente nosotros ahora mismo no estamos en el día de Navidad, estamos un poco muy lejos, es 23 hoy, y hemos decidido ir a comer una comida navideña para celebrar la Navidad, nuestras Navidades vinilook. Siempre era cena, pero hoy hemos decidido cambiar. Sí, por una cosa que está ahí. Sí, básicamente. Y nada, bueno, esta y yo tampoco hemos podido hacer algún vídeo de estos especiales nuestros, como de Halloween o de Navidad, incluso vinilooks. Es daño que no lo sabemos. ¡Pero por tu culpa! ¡Pero no me trolees! ¿Ves? Hasta esa quejada porque has troleado a la mami. ¡Pobre, pobre bichito, pobre bichito! Me has troleado, se ha picado. Tampoco hace tanto que no lo hacemos. Y no lo hacemos desde que la señora, claro, coge y se pira a Alemania, luego que si viene, luego que si no, y así estamos. No me da a mí por ser madre, pues claro, es lo que tiene. Es lo que tiene. En fin, lo he dicho, que básicamente este vídeo simplemente es para desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas. Y una feliz entrada de Año Nuevo, porque ya pues no vais a ver vídeos de vinilooks seguramente hasta el año que viene. Y nada, como hemos decidido cambiar cena por comida, también hemos decidido cambiar de sitio. Siempre íbamos a una pizzería y hoy hemos ido a otro sitio muy rico que yo conocía y que he llevado a la señora Luquita y nos ha gustado. Sí, y estamos ahora mismo para reventar. Ana, qué postre, qué helado de Baileys. Es que era Baileys. Muy bueno, muy bueno. Increíble, ¿vale? Solamente por ese helado hay que ir a comer a ese sitio. Sí. Volveremos, sólo por el helado. Gerard, ¿qué queréis comer? Helado. De Baileys. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Y nada, pues eso, que felices fiestas. Te esperamos que Papá Noel haya llegado cargadito y que tengáis muchos regalitos. Feliz Navidad. El pe que me ayuda, canta conmigo. Feliz Navidad. Bien. Bien. ¡Feliz Navidad! Angelito. Y que sepáis que no, porque no hemos grabado pues estando en el coche y tal, pero esta señora se ha pegado unos bailes. ¿Camino aquí? Sí. He bailado sólo para ella. Y esto queda aquí entre... Quería que me grabara, pero como que no ha dado respeto. Es que le hubiera grabado solamente, pero para nosotros ya para tener recuerdo porque vamos. De que se hubiera hecho una feliz. Pero bueno, pues nada. Lo dicho. Feliz Navidad. Que estáis todos muy felices y nos vemos el año que viene. Hasta pronto. Ya. No. 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 No.